Tele Auditorio, amigos de las redes sociales y compañeros en el estudio, muy buenos días. Su amigo y consultor Sergio Sánchez los saluda, como cada mañana, en este programa y espacio. Los actos de coacción, intimidación y crear temor a los contribuyentes es algo que ha caracterizado a la autoridad fiscal de unos años a la fecha. Esto con la finalidad de recaudar, y lo peor es recaudar por medio de los que sí cumplimos. He de ahí que se han detonado mecanismos coercitivos, como los programas de vigilancia profunda, que el Servicio de Administración Tributaria está llevando a cabo hacia todos los contribuyentes, personas físicas y personas morales. ¿Cómo funcionan, desde su origen, este tipo de actos? Sucede que los logaritmos que usa el SAT proporcionan información respecto a diferencias o incumplimientos que el contribuyente tenga para con la autoridad recaudadora. Una vez teniendo estos datos, se emite la invitación al contribuyente por medio de un oficio, para que se presente en las instalaciones de la Administración Desconcentrada de Recaudación, en una fecha y hora programada, o en su caso, por medio de una liga o una dirección electrónica mediante el programa o aplicación Microsoft Teams. De esta forma se conectará y se podrá llevar a cabo la entrevista de vigilancia profunda. Durante la entrevista, el personal del SAT dará a conocer las omisiones, diferencias o inconsistencias identificadas en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Al término de la entrevista, el contribuyente recibirá información u orientación para realizar las correcciones o aclaraciones en su caso ante la autoridad en un plazo de 10 días hábiles posteriores a la entrevista. Ahora las buenas y malas noticias. La buena no es un procedimiento regulado por la ley, situación por la cual no debe temer, acuda y escucha a la autoridad. Es el momento de aclarar o autocorregirse. Suele suceder que siempre tienen otros datos. La mala, que aunque usted sea un contribuyente cumplido, le pueden llamar. La más mala, que en caso de agotarse el plazo de 10 días que le establecen para autocorregirse o declarar sus impuestos, podrá solicitar una prórroga, pero si no, sufrirá medidas de apremio como la cancelación de su certificado de sello digital. Así de que entre lo bueno, lo malo y lo peor, mejor sesiónese a incumplir, revisar su información y asegúrese de que todo esté en orden. De esta forma, solo será un pequeño contratiempo en sus actividades. Pero no se alarme, ni se asuste y menos se deje asesorar por falsos fiscalistas que solo pretenderán abusar del caso. Por hoy es todo. Agradezco su atención. Lo espero mañana con otro comentario.